En operativos de registro y consulta de antecedentes llevado a cabo por la Policía Metropolitana de Valledupar, una persona fue capturada en cumplimiento de una orden judicial por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado agravado. De acuerdo a las declaraciones del comandante de la Policía Metropolitana, Teniente Coronel Wilson Álvarez Sánchez, el capturado de nombre Mariano de Jesús Rodríguez Taborda, de 23 años, conocido como Gordo Malo, estaba siendo investigado por su presunta participación en varios delitos, incluyendo robo agravado y asociación para delinquir. La orden judicial fue emitida por el juzgado primero penal municipal con función de control de garantías de la ciudad de Valledupar, tras recopilar pruebas contundentes que vinculan a esta persona con una serie de hechos delictivos, afirmó el coronel. El capturado fue trasladado a la unidad de reacción inmediata URI de la Fiscalía, donde se iniciaron los procedimientos judiciales correspondientes. En las próximas horas, será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de su captura y la imputación de cargos. Esta captura se suma a una serie de operativos exitosos que la Policía Metropolitana de Valledupar ha realizado en las últimas semanas, demostrando el compromiso de las autoridades con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.